Si mi chiquita se me toque dale, sigue bailando mami no vale, acércate a mi mano a tu dale, vamos pegando como animales, muévate a mi ritmo, se teme a mi ritmo, tu cantera en la piel, a mi conchigo, vas a estar conmigo, por hoy a tu ritmo, diciéndole que no te vienes por lo tanto, si te da ganas de bailar, para estar, en el estado no todos somos iguales, te ves bonita con tus pinzas, vale, sigue bailando, te paso, dale, Si te da ganas de bailar, para estar, en el estado no todos somos iguales, te ves bonita con tus pinzas, vale, sigue bailando, que paso, dale, sigue bailando, mami no vale, acércate a mi pata, dale, vamos pegando como animales, Si necesitas reclutar, dale Sigue bailando, mami, no apague Acércate a mi palco, dale Vamos a pegarme conmigo, dale Hoy estoy maquillando Sexy baila y me deja volar Hoy estoy maquillando Sexy baila y me deja volar Que me completa tu plaza, me deja Que me completa tu plaza, me deja volar Que me deja volar Sexy baila y me deja volar Que me te mueve cuando lo me deja Como quisiera ser tu amor Sexy baila y me deja volar Dice, sigue sentando reclutar Sigue bailando, mami, no apague Acércate a mi palco, dale